Este domingo 24 de enero, Morelos en la Hora Nacional presenta Cuentepec, Historia y Tradición La Comida Tradicional Mexicana Moisés Nájera y su Biografía del Universo La escritora Sandra Cisneros en Tepoztlán Bodas Negras, Relatos de Omar Paolo Y la cartelera cultural Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión Escúchalo en esta emisora Gracias